¡Buenos días Rafa Estrabeles! ¡Buenos días tempranito por la mañana! Ya nos hemos subido aquí al puerto otra vez y estamos ya preparados para empezar la ruta al cornón. ¡Hoy toca caña! Bueno, la primera parte va a ser normal, como se haría en verano y parece que la parte final, la ascensión ya, será invernal. ¡Qué panchota y de nieve! Tiramos ya por ahí y salimos ya para otro lado del pueblo a las pistas, a las pistas ganaderas, aquí no hay esquí. Y otra cosita, ¿os acordáis de esta bota? Esta bota que estaba toda ahí. Pues nada, ya está pegadita. Si queréis ver cómo... Si queréis ver cómo pegar la suela de una bota, que esté bien la bota y la suela solo que se haya despegado, pues tenéis por aquí el vídeo a cómo pegar una bota. ¡Ay! ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Está? ¿No? ¡Aquí? ¿No? ¡Aquí? Una historically, sí. ¡Aquí! ¡Aquí! Gracias por ver el video. ¿Qué vimos? ¿Qué vimos? ¡Rebequinos! ¡Vimos Rebecos! Este, como es parque, está limitado a la caza y entonces se dejan ver más. Seguimos, que nos ahogamos. ¿Qué vimos? ¿Qué vimos? ¿Qué vimos? ¿Qué vimos? ¿Qué vimos? ¿Qué vimos? ¡Apá recall! ¡PWS N. ¿Qué vimos? ¡Suscríbete al canal! Bueno, mirad dónde estamos y la cantidad de árboles que hay alrededor, ¿eh? Pues mira hasta dónde ha venido una semilla de fresno. Es increíble. Son de estas que van volando así. Pues lo que tuvo que subir con una corriente de aire para acabar aquí. Para lo que veáis. Para lo que veáis, no. Para que veáis lo que es la dispersión por viento. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y es que además, echando la vista ya del todo, se ven picos de Europa desde aquí. Vamos a bajar porque eso, entre el viento y que nos estamos quedando fríos ya. ¡Ahora vamos! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues mirad de dónde hemos bajado ya. De ahí arriba. ¡Ahí! La verdad que vaya pico, vaya pasada. Está guapísimo. Yo este lo había hecho de verano alguna vez y las vistas sí, pero es que así con toda la nieve, con toda la planchota esa que subimos, es una pasada. Ahora, ¿qué es subir? El último tramo para subir y tal. Está un poco pilio, ¿vale? Y no es fácil, o sea, es moderado. Tampoco es difícil, pero bueno, moderado. Pero bueno, estuvimos viendo ahí el Cueto Arbás, que habíamos ido también con crampones de invernal a poco. Sí, míralo ahí. ¡Ah, es verdad! ¡Oh, vaya pasada de ruta esa, eh! Se ve todo lo de su miedo aquí al otro lado y es que se veían picos de Europa! Pues nada, nosotros vamos a comer aquí, que nos hemos subido a este piquito para tener vistas, así para todos lados, que es todo chulo, 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 chulo. Y va haciendo hambre ya, ¿eh? Y vamos a comer. Chulo, 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 chulo. Pues nada, al final nos acercamos aquí a la Peña Blanca. Nos venimos arriba, nos pareció poco el cornión, ¿no? Cornón. Nos pareció poco el cornón, dijimos, venga, vamos a hacer otra. Y esto, la verdad, que tiene unas vistas muy guapas aquí de la Peña Penauta. Sí, que ya le echamos el ojo, ¿eh? Sí. Ya queremos venir a hacerla. Joderos mosquitillos, madre mía. Sí, ¿eh? No paran. Pues aquí en la cima de Peña Blanca, lo que nos encontramos es como estos muros de piedras, que no sabemos si realmente son trincheras, no sé, de la Guerra Civil o algo así. O si está aquí, no sé, como protección para caminar un poco por la cresta o no sé, no sabemos. Ahora no sabemos. Si alguien no sabe, que nos lo ponga por ahí abajo. Nosotros nos vamos para abajo, que ahora nos toca volver ya por ese valle de ahí. Así que nada, en nada estamos en el coche. Sí, vamos a dar media vuelta. Vale, me veo capaz de llegar hasta donde estás tú, pero luego no lo sé. Ya estamos liando un poco. Sí, tío. Joder, la mochila, tío. Hola, cuidado. Ay, no, pero este camino entonces, joder. Sí, por lo menos tiene muchos agarres, tío. O sea, de manos, de pies, no es calla mucho, pero agarres de manos va viendo. ¿Y el camino va a la izquierda o a la derecha? Porque es que si no, tenemos por ahí otra plancha de nieve. ¿Qué hago en el puto palo? No, no, pues va a ir rabia. Si es que empezamos siguiendo el camino para bajar, se veía todo genial. Y de repente, al pasar una plancha de nieve para volver a buscarlo ya, había desaparecido. Yo había firmado para que se haya todo fácil, tío. No, dije, la parte épica ya la cumplimos. ¿Y luego qué? Luego resulta que no. Te estoy liando a Patri. La culpa es mía, porque soy siempre de 20, un poco más y un poco más. Si es que, a ver, yo lo entiendo porque es cierto que, a ver, ves algo aquí que tampoco sabemos qué es. Tampoco sabemos si va a ser bueno o malo. Tampoco sabemos si va a haber más de estos en el camino. Ay, por Dios, que no. No, a ver, aquí en cuanto salgamos ya a enlazar con el camino de la penota deberíamos estar. Ahí abajo ya está la salvación. O sea, pero ¿esto es el camino? Ay, el palo. Sí que hay un agujero negro. Menos mal que tengo los patos largos, chaval. Lo siento, me he equivocado. Que le doy, eh, que le doy, que le doy. Venimos de la puta nada, o sea, esto parece camino, pero vale, vienes y luego, es que es más de lo mismo. No, aquí no se ve camino ninguno, tío. Nada, pues nos asomamos ahí, venga. Pero yo creo que si vamos por ahí... Pero mira lo que hay aquí, mira, esto es un camino, esto, esto. De ahí bajamos, o sea, de algún sitio de esos, por ahí, por toda la piedra. Uéééééééééé. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video A ver, ahora la mayor preocupación es llegar a casa La cosa es que hay toque de queda a las 10 Y estamos a tomar por culo de la furgo Y estamos a tomar por culo de nuestra casa Entonces a ver si llegamos a casa antes de las 10 Ese es nuestro objetivo Mira, esta ruta Si queréis subir al cornón por donde subimos Está bien Si queréis ir al otro pico, al Peñablanca Está bien Pero no bajéis de Peñablanca para aquí Venís otro día, hacéis la penauta Y venís a este sitio Porque para la ruta de la penauta se pasa por aquí Es espectacular Pero es que desde el Peñablanca De verdad que desde el Collado O sea, a nosotros nos salió un camino ahí En el mapa base En el mapi Miramos, tiramos por el camino Ahí nos salía Y esta vez nos salió Alguna hostia de día ya Yo ya no me tengo tan en palmitas Pero bueno, nada De camino no había Camino cero O sea, es todo muerte ahí Además todo tipo de muertes Muerte por la caliza, por la roca Muerte por los neveros O sea, todo Todo lo que quieras Básicamente es destrepada mixta Fuera de camino Por nieve y caliza Que además con bloques cortados Con abismos y con cosas O sea, no es bonito Bueno, pues nada Es que somos tontos No aprendemos Venga, vamos a tirar Que queremos llegar a casita Vamos para casa Agua, agua Encontramos agua Por fin Las aguas estancadas Contienen multitud de patógenos Pero en situaciones Debido a muerte No queda más remedio Que arriesgarse con ellos Ey, chicos Mirad esto Es una rana Está seca por el sol Está muerta Pero ahora para mí Son proteínas Aquí hay suficiente agua Pero me falta alimento Necesito comer Así que lo voy a comer Estoy muy, muy hambrienta Este es un pequeño bocado Pero le aportará Algunas proteínas a Patry Incrementando así Sus posibilidades De sobrevivir Está buena Está muy buena Está muy buena Aún así necesito vitaminas Me voy a comer una flor Las flores Son un gran aporte De vitaminas Y minerales Lo que permitirá A Patry Mantenerse saludable Hasta encontrar el camino De vuelta a la civilización Lo que estaba buscando Mira, vamos, vamos Esto es un camino Nos vamos a casa Este es el camino Que nos llevará a casa ¡Gracias! 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 Bueno, estamos grabando Sin micro y sin nada O sea, y con el motor Lo que salga Se dirá fatal Pero es que Miramos ya para casa directos Porque casi, casi Creemos que no llegamos Son las 7 y media hora Estamos bajando Del puerto de Somiedo Y no tenemos cobertura No sabemos cuánto se tarda Así que nada Vamos a ver si Podemos llegar a tiempo ¡A Gijón! Pero bueno La ruta Mira, con todas las líadas Y con todo Al final Fue una ruta chula No le recomendaría a nadie Hacer la parte esta Quede claro Pero bueno A subir al cordón Una pasada A las vistas Una pasada Y luego La parañita que llegamos A esta zona de los arroyos Y todo eso También preciosa Si queréis ver eso Ir a la penúrgla Que es lo que queda ahí también O simplemente Llegan hasta allá Son 3 kilómetros Y es una zona guapísima O sea, que A ver, cuando vas a juntar con ella Pues Claro Pues más todavía Con esto cerramos la serie Y por el sur occidente ¡Sí! Es verdad ¡Qué penita! A ver si vamos a tiempo a casa Si queréis que lleguemos a casa a tiempo Y que no nos ponen una montaca Suscribíos Dadle a like Y seguidnos Que seguiremos subiendo rutas ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Nos vemos! El agua mágica ¡El huevetito! A ver si se conservan bien Son como Walt Disney Sí, aguanta para el año que viene La sombra que te graba La sombra que te acecha Es que me graba Se manda a las motos Y es lo que hay ¿La rompiste? Corre, corre, corre para allá Corre para allá Ahora, ¿dónde ahora? ¿Nicareto? ¡Hola! Esto es nicareto No estoy en el momento Que se haga yo al revés Voy a ver ¡Vaya pimpos de cámara!